Muy buenas chavales, ya iba tocando volver un poquito a subir Clash Royale, ¿no os parece? Hoy toca el desafío del aumento. Bueno chavales, pues este es el mazo que voy a usar. Y vamos a darle brea. A ver cómo se da, no me he complicado creando un mazo. Voy a usar el que uso en ladder. Porque soy así de temerario. Empezamos con Montapuercos, preparo Zap por si me suelta algo de morra hallada como esta. Vale. Donde más padeceremos será en el último minuto seguramente. Caballero aquí, que se venga el príncipe. Ahí está, defendido. Este mazo creo yo que es bueno en el primer minuto. Después flojea bastante. Sobre todo si me vienen con Golem. O similar. He gastado mucho el Isid para defender. Me soltaron los esqueletitos. Ah no, mira. Me suelta esto. Entonces yo creo que con esto y esto. Pero bombardero muere. Vale. Ese bebé dragón va a pegar. Eso llega tarde. Vamos a defender con esto. Y contraataco con Montapuercos. Eso ya defiende también el barril. Así que genial. Ahí estamos. Una bolita de fuego creo que me la puede permitir. Me carga el bombardero. Así que de fábula. Esto voy a defenderlo otra vez con el Mega Caballero. Ya estamos con el Isid por dos. A por el Mago. Mega Caballero. Sálvamelos. Ahí está. Ya me centro en el otro lado. Preparo el Zap para los esqueletos. Ahí están. He tirado un poco mal. Me ha quedado uno ahí. Se va a morir todo. Lo voy a defender con el bebé dragón. Y el Caballero para su Montapuercos. Vale, ahora aquí es cuando empieza el Despicorre. Voy a ir aquí a Raudales. Zap para esto. No lo va a matar, pero... Me aseguro que no me tire la torre. Entre los dos caballeros yo creo que se pueden cargar a su Príncipe. La torre de la izquierda down. Voy a por la del Rey. Mal tirado ese Mega Caballero. Maldita sea. Un Zap aquí. Caballero por la izquierda. Vamos. Cuando queda solo la torre del Rey. Hay que atacar por los dos flancos. Así el rival lo defiende uno u otro. Porque defender los dos necesita demasiado el Isid. Vale, partida. Pensaba que sufriría más con este mazo, la verdad. Pero bueno, ya os digo que mientras no me juegue en golem sabueso... Depende. Depende de muchas cosas. Vamos a abrir el cofre de coronas. No se ha de suerte. No sé que no. Y continuamos. Aterrador del Clan Los Invencibles. Empezamos como antes. Prepara el Zap. Si no tuviera el Zap disponible... Pues... Echaría el Montapuerco solo sin nada. Sin absolutamente nada. Es más que nada porque la gente es muy reacia a empezar. Y como el Montapuerco solo pues gastas 4 de el Isid. Y empiezas a ver qué tropas lleva la peña. ¡Ay! Lástima. ¡Oh! ¡Qué mal tirada esa bola! ¡Madre mía! Este es probable... No sé. Me huele a triple. Triple Mosquetera. A ver qué pasa aquí. Minero. Dime que no llevas minero. Vale. En este voy a sufrir mucho porque no tengo... Vale. Golem. Por el otro lado. Preparo Zap. Vale. No voy a usar el Zap ahí. Esto voy a defenderlo así en principio. Esto sí que tengo que usarlo ahora. Madrita sea. Dejadme a mi bebé dragón en paz. Vale. Ah. No llegó a tiempo. No llegó a tiempo ese caballero. Ya me va a echar otro golem. Ahora sí que uso el Zap. Este Tor la voy a perder. Así que... Hora de esbirros. Bola de fuego. Vamos. Ahí está. A ver si se muere ya ese golem. Por favor. Puedes hacerme ese favor. Gracias. Madrita sea. Preparo Zap. Voy a cargarme esa torre si puedo. Pero no voy a poder. La horda de esbirros tiene que estar a punto de volver. Ahí está. El mago me ha destrozado ahí. Bien jugado. Es que me va a echar otro golem. Tengo que hacer que llegue el motapuercos. Motapuercos. Bola de fuego seguramente. Tal que así. Y así. Bien. Buen periodic. Ah. Qué buena. Vamos. Que tiene que llegar ese mega caballero. No llega. Maldita sea. Igual tenía que haberme centrado más en la otra torre. Obligarle a defender más. Es que contaba con que el motapuercos. Montapuercos. Bola de fuego. La tirada. No contaba yo con el tornado. Bueno. Hacemos como antes. Tengo disponible el Zap ahora. El P.E.K.K.A. Es algo que también me viene bastante mal. La verdad. Bueno. Confíen que con. Mago eléctrico. El caballero aquí. Que se desvíe. Bebé dragón para su. Verdugo. Lleva verdugo. O sea que es muy probable que lleve. Tornado. Ahí está. Vamos. Que se muera ese P.E.K.K.A. Vale. No he salido tan mal parado. Ha gastado el tornado ya. Así que ahora no me puede activar la torre. Pero tendrá verdugo. Vamos a usar este combo. Pensaba que me echaría el P.E.K.K.A. La verdad. Pero bueno. El montapuerco se ha llegado dos veces. Esto lo vamos a defender con el caballero. Que tanquea. A bebé dragón. Es que quería que me usara el. El P.E.K.K.A. Para poder tener vía libre con este por el otro lado. Vale. Tiene el. El verdugo del otro lado. O sea que. Ah. Maldito tornado. Me gustaría que se. Ese se muriera. El mago eléctrico. Vale. Se ha muerto. Igual hasta uso el zap. Para asegurarme. La torre. Ah. A ver. Mega caballero desde el fondo. Caballero aquí. Mago eléctrico. Aquí. Es que me lo junta todo el desgraciado. Voy a asegurarme la torre de la derecha. Que no me pase como antes. Porque desde el nerf. De los. Hechizos. Me he perdido un poco. En tema de. Del daño que hace cada tropa. Voy a asegurarme ya la torre de la derecha. Vale. Hay que defender aquí como. Cosacos. No parece que tenga. Un hechizo así fuerte. Con el que pueda acabar la partida. No. No lo tiene. No cortaba yo con ganadela. La verdad. En cuanto vi las tropas que iba soltando el rival. Pero bueno. Descuidó la torre de la derecha. La torre de la derecha la tenía tirada. Y la defendió demasiado. La tenía 100. Con bola de fuego era suficiente. La defendió demasiado. Vuelvo a empezar como siempre. Montar puercos. Parece que todos llevan. Ejercito de esqueletos. Es un mazo parecido al. Al del primer rival. Es un combo. Que hace mucha pupa. Esto de mago. Príncipe. Vale. He tenido un poco de suerte. En el sentido de que no tiene. Las tropas al máximo. No. Vale. También he tenido un poco de suerte. Lo reconozco. Uno. Bueno. Pero eso sí que llega. ¿No? No puedes tener. El exil infinito. Un muchacho. Vale. Sí. Por dos. Desde el fondo. Con calma. Llevamos la delantera. O sea que. Vale. A ver si puedo. Echar el mega caballero. A los dos. Acércate un poquito. Mago. No. No puedo. Tengo que usar el zap. Si no. Me destrozan los esqueletos. Ahí está. Tiene. Ese. A ver si me sale el nombre. Ese dragón infernal. Ah. Qué lástima. Se han comido las pelotillas. Bueno. Se cae. Lo debería. Se han comido las pelotillas. El. Lo monta cuerpos. Vamos a defender esta torre. Con todo. Cuidado que nos haga. Esto. Que es lo que iba a decir yo. No pa' que se ha puesto este lado. Vale. Soltamos tropas desde el fondo. Espera a que acabe la partida. Y ya está. Estamos a la defensiva totalmente. Salvo ahora. Que ahora pasa al contraataque. Mago eléctrico aquí para su dragón infernal. Ahora la ofensiva total. Ahora que tenemos tropas por ahí. Y las tres. A ver si va a ser el mazo del siglo este ahora. Ah no. Que he perdido una ya. No va a ser. Cogemos orillo. A ver las misiones. La recompensa. Y continuamos. Desafío de los aumentos. Ahora no tengo el monta cuerpos para empezar. Así que. Voy a ser de esos que esperan. O empiezo con. Los esbirros. Depende. Los esbirros casi lo necesitaría para defender ese. Pero bueno. Es que me va a venir con la triple. Y me va a desguazar. O verdugo tornado como el otro. Sorpréndeme. No, 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 no. Qué mal he jugado ahí. Por Dios. Qué mal he jugado ahí. Al peca, 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 al peca. Madre mía. Lleva un mazo caro. Lleva un mazo muy, muy caro. O sea que a partir de ahora voy a padecer lo que no está escrito. Y aún llega a pegar el murciélago. Será. A ver, este lo voy a echar aquí porque no me va a servir de nada. Contra su peca. Este por aquí y este por acá. Y ahora hay que defender su mega caballero. Aquí, 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 aquí. Vale. Es que me va a tirar el peca. Ah, mira que bien. He tenido hasta suerte de que lo haya gastado en otro lado. Vamos, muérete peca, muérete ya. Que vendrá el coco y te llevará. Ahí está. Bien, este promete. Ese no llega a pegar. Vamos a usar el mago eléctrico. Ah, que mal tirado. Mal tirado, por Dios. Ah, estaba estardando. Vamos al retornado, muchacho. Aquí el truco está en hacer que el mago eléctrico viva. Y que no se muera, de paso. Ya de paso que vive... Ah, quería echar el montapuercos y eché el zap. Muy bien. Con lo bien que me vendría ahí ahora. Maldita sea. Maldita sea. Me cargo a los dos brugos y vale. Está pegando la torre. Está haciendo daño a la torre, el tío. ¡No! Necesito atacar el otro lado. No puede ser verdad que haya impactado la torre. Y es que le está haciendo daño a la torre igual. Necesito colar un combo de estos. Y voy a por todas ya. Es que no tengo otra opción. Vamos. ¿Cómo defienden los magos eléctricos? ¿Cómo defienden los magos eléctricos? Fijaos. Ahora sí, que creo que se la puedo colar. Ahí está. Madre mía lo que he sufrido. Gracias a los magos eléctricos, que estaban ahí todo el rato. Reseteando. Lo que me ha costado. Como antes. Montapuercos. Preparo zap. ¿En serio? Sí, un poco tarde, ¿no? Esa bola de fuego. No sé yo. No sé yo. Y además lo desconozco. Es que ha gastado bastante el isir. Por eso voy ahí. Menudo lag que he sufrido aquí. Esa bruja que se muere. Esbirros que viven. Atacan a la torre. Perfecto. Pues si no la tira, poco le faltará. ¡Ey! Un escupitajo más, hombre. ¿Por qué echan escupitajos, no? Los esbirros. Vamos, creo yo. A ver. Ejercito de esqueletos. Échamelo. No. Vale. Mago eléctrico. Caballero que aguanta dos, tres golpes. Creo recordar. Un bola de fuego ahí que está todo junto. Que se muere el mago eléctrico. Se me muere todo a mí también. Y me voy a llevar un castañazo. Maldita sea. Me echa otro ahora. Vale. Caballero. Este aquí. Este aquí. Casi me cambia de línea el mago eléctrico. ¡Ay! Se me va. Se me va. Bueno, tira la torre. Vale. Vale, 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 vale. El problema es que con su montapuercos es muy probable que llegue. Entonces. No creo que pueda defenderlo. Defender la torre bien. He hecho un montapuercos al fondo porque es que quería guardarme este para aquí. Ese montapuercos no debe llegar. Pero me la tira a bolas de fuego. Me la tira a bolas de fuego y no me está dejando llegar a su torre. Ah, mira. Sí, llegó al final el montapuercos desde... Desde el fondo. Pues voy a tener que usar el montapuercos. Tengo que usar el montapuercos. Desde el... ¡Ah! Desde el centro. Montapuercos, bola de fuego. ¡Ah! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima más grande! Tengo que defender esto como pueda. ¡Ah! Se me ha muerto el... El dragón. Tengo que hacer otra de las jugadas antes. Montapuercos, bola de fuego. Rápido. ¡No! ¡Vamos! Tengo que llegar, tengo que llegar. Bola de fuego, bola de fuego. No, es que no es suficiente la bola de fuego. Tiene que ser bola de fuego. Zap. Llega. ¡Qué justo. ¡Qué justo! ¡Qué justo, muchacho! 5-1. Madre mía, qué padecimiento estoy sufriendo. Otra vez el lag, por favor. Por favor, no me falles. Se ve mucho peca, ¿eh? Mucho peca. Y necesito el mago eléctrico. Y no lo tengo. Necesito el mago eléctrico. No lo tengo. ¡No! Se me va a cargar el... Pensaba que con el zap me libraría de la leche, pero no. Bueno, le falta un nivel a ese mago. A ver si podemos aprovechar tal circunstancia. Yo extremo. Es que me va a echar el peca. A ver si por lo menos impacta una vez. Una. Otra. Otra más. Esta por papá. Esta por mamá. Vale. Todo desde el fondo. Ese zap para esto. Mago eléctrico ahora. Rápido el caballero. El mago está entretenido con el... Vale. Me va a echar el peca otra vez. Pero eso pega una vez. Me lo harían dos. Dos. Dos gracias al mago eléctrico. Pero esto a ver cómo lo defiendo, muchachos. A ver cómo lo defiendo esto. ¡Ah! Chispitas, tú. Este es el que le temía yo al mago. Es el que se carga mis esbirros. Pero ya está muerto. ¡No! 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 Déjame mi... ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! No llego, eh. No llegué. Por si no se habías dado cuenta, no llegué. Aquí es una bola de fuego. Y no le doy al mago. ¡Maldita sea! Necesito retrasar al peca un poquito más. Se monta que no llegó. Su monta que no debería llegar tampoco. Y ahora, monta puerco su bola de fuego. Como el zahm aseguraría mejor que llegaba. Pero no se puede tener todo. Muchachar al monta, previsible. Bueno, estoy defendiendo con este mazo los pecas, ¿eh? Como dijo el otro, cágate lorito. Doctor no sé qué, de main 3, de metal, limusina, musulina. Musulina. Estoy teniendo un poco de suerte con el nivel de las tropas de los rivales. Ese no está al máximo. Ahí, un pequeño zap para que peguen un poquito más los esbirros. Ese no llega. Y una vez más que no tengo para tirar los recolectores de los rivales. Vale. No hay una bruja de nocturna. Esto yo creo que con un... Con algo eléctrico defiendo a ambos. No me fastidies. ¡No me fastidies! Vaya destrozo que me ha hecho ahí con la bobada. Y me va a desguazar. Me va a desguazar, pero cosa mala, ¿eh? Cosa muy mala. Es que las malditas princesas me están reventando desde el fondo. Y el mini P.E.K.A. de la derecha es que me lo como. Porque si no defiendo medianamente esto... Ese mago eléctrico que sobreviva, por favor. Si no defiendo medianamente esto, como decía, me queda una princesa viva ahí. Buah, imposible. Imposible. Con dos recolectores y encantados, imposible. Buah. ¡Qué destrozo, muchachos! ¡Madre del amor hermoso! Fijaos en ese mini P.E.K.K.A. ¡Qué estupenda labor! Reventada de ojete total. ¡Ay, Dr. Main 3! Se pilla a los dos primeros. 6-2. Que no decaiga. El rival tiene animación particular. Vale, ese lo defiendo con el caballero. De hecho, era suficiente el caballero. Vale. Esa pelotilla me viene hasta bien. Yo también tengo de esto, muchacho. A ver si pasa adelante el bebé dragón. Bien, bien, bien. Porque el rival está un poco seco del Isir. Se lo noto yo en los andares. Ahí está. Bien. Gracias. Amarstar Dragon de Angry Inch. Lanza tu siguiente horda. Seguramente defienda mi mega caballero con su mega caballero. Entonces preparo esbirros. Ah, mira. Hay que defender solo con eso. Pero lo vas a tener que echar, yo creo, ¿eh? Yo creo que sí que vas a tener que echarlo. Bien jugado. Bien jugado. Está aguantando su mega caballero para atacar. Me quiere cambiar de línea. Lo cual me parece muy loable. Vale, bebé dragón impactando. Para defender su mega caballero no hay como el caballero normal. Gracias. Ahora a ver si me viene este solo. Pues lo defiendo así. Los hierros desde el fondo. Si veneno es bueno. Y vamos con todo por la derecha. Preparo el zap por si lo necesito. Pero llega al monto, ¿no? Una vez. Pensaba que sería torre, la verdad. Tendría que haber usado el zap. Me gustaría que viviera ese mago eléctrico, ¿eh? Porque lo me necesita para sobre lo que me forman. Este con este. Preparo el zap aquí ahora. Bien. Pero eso no llega. Tendría que haberme guardado el zap para su... No puede ser que al final la cague, ¿eh? No, no, no. No puede ser. Voy a subirme ya la torre. No vaya a ser. Bien jugado. Buena partida. Muchas veces me la han liado ahí. Por no tirar la torre. Y muchas veces he perdido yo la partida porque le ha subido en la torre. Entonces, ¿qué haces? Pues improvisas en cada momento lo que... Lo que se te incurra. 7-2. Vamos. Sin comodines. Voy a aprovechar estos hibirros para echar combo con el montapuercos. ¿Será un logbait? Pues podría ser. Y de hecho será, ¿verdad? La infierno no la tiene a tope. A tope de power. Es logbait con... Jolín, macho. Lo que cuesta calcular... El lanzadardos, ¿eh? Me echará ahora... El barril. No, no me lo echa. Vale, pues voy a echar eso solo. No hay prisa. Valkyria. Por no. Vale, como defenderá con la infierno, seguramente. Ahí está. Vamos con el monta también. Un agro eléctrico, pero se teo el infierno. Dos. Tres. Voy a defenderlo solo con el zap. No está nada tanqueando. Se va a morir con las platillas. Vamos a echar bola de fuego aquí. Tanto horno me molesta muchísimo, la verdad. Esbirros para su infierno. No sé si las platillas no se cargan a mis esbirros. Vale, él ahora no tiene infierno. Paramos el barril así, medianamente. Ahora para su infierno, que ya la tendrá. Bola de fuego. Y eso que no llega, maldita sea. Ahora sí que llega el monta. ¡Ah! He fallado. He fallado el zap. Por querer pillarlo todo. Vamos a aprovechar que voy con el mago eléctrico. Porque vive o no vive. Maldita sea. ¡Maldito seas! Pues a bolas de fuego te la tiro. No pasa nada. Es que no pillo las dos. Sí que pillo las dos. Y ahora los tres. El horno. Tiene una suerte ahí que no me lo creo. Tengo que tener especial cuidado con su barrillo. Y cuando digo especial cuidado, quiero decir muchísimo cuidado. ¿Por qué es lo que me lo puede liar? Esto bola de fuego debería ser, ¿no? Y si no, za, por si acaso. Diego, Diego Gallu. De cantera España. Buena partida, muchacho. Y estamos a una. ¿Qué pasará? Redoble de tambores. No tengo al monta para empezar. Así que que empiece Stifler. Minero. Vamos a echarle al monta. Prepara el zap. Solo defiende con eso. Vale. Mago eléctrico, caballero de toda la vida. Vale. Ve dragón. Ese mago eléctrico debería sobrevivir. Por favor. El mago eléctrico es una carta maravillosa. Maravillosa y además estupenda. Maravillosa y estupenda. Ambas dos son ciertas. Vale. Este ahora me conviene que vuelva por aquí. Caballero ahí para que deje de pegar a mi mago eléctrico. Ese mago eléctrico es estupendo. Que siga vivo, por favor. Ese que pega. Se ha dado cuenta de que lo que le estaba fastidiando era el mago eléctrico. Y viene a por él. Esguirros desde atrás. Ay, 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 ay. Que no contaba yo con este globo. Aquí va la torre del rey, el tío. Bola de fuego ahí. Perfecta. Zap también. Torre down. No he contado yo con este globo, eh. Me ha sorprendido, eh, muchacho. Es que me voy a guardar el... Me voy a guardar el... Ah, es que llega el globo. Llega. Buah, por los pelos. Por los pelillos de la mar. Zapa ahí para que asegurarme que llegue a montacuercos. Vamos. La torre de la derecha la tengo más que tirada, eh. Más que caída, quiero decir. Sería más correcto decir ello, oye. Vamos, ese globo que caiga, llega una vez. Pero yo creo que puedo tirar la de la derecha, vamos. No me fastidies con la de cosas que te he puesto ahí. O sea... Tiene que caer sí o sí. No puede ser verdad. Pero con qué se están entreteniendo estos bobos. En el triple de Lysir hay tal marabunta de muñequitos por ahí pululando y golpeando que ya no sabes qué le está dando a cada cosa, etc. No los obstantes, no los obstantes. Desafío completado. Vamos a ver qué me trae este cofre. Que será entre caca y caquita. Bueno, 6 de medio de oro no está mal. Coetito. Recolector. Varios de esqueletos. Lombarderito. Espiritillos. Coletrio. Y globo bombástico. No está mal, ¿no? Teniendo en cuenta que no me curraba el mazo. He jugado con el que jugaba siempre. Bueno, tengo que reconocer que he tenido bastante suerte con los rivales porque me han tocado algunos que no tenían las tropas al máximo. Pero bueno, sea como fuere o fuese ese, era el desafío para mí. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad compartirlo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. Gracias. 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 Gracias por ver el video.